Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo han estado el día de hoy? Pues me presento, mi nombre es Aide Espinosa y pues es un placer tenerles aquí conmigo. Realmente estoy muy feliz, emocionada que estén pues aquí tomándote el tiempo para ver este video. Pues mira, el día de hoy quiero hablar de algo que cuando me levanté estuve leyendo unas líneas de mi devocional y me gustó mucho, pero yo me pude acordar de algo que a mí me sucedió anteriormente. Fíjate que cuando a veces tú estás en tu casa con tu familia, disfrutando de ese tiempo con ellos, estando de una manera agradable, tranquila, pero tú tienes la intención de asistir a una iglesia para que muchas de las veces quieres ir a congregarte o ya tienes una iglesia en donde tú asistes. Fíjate que a mí me pasaba muy seguido en años atrás que cuando yo me sentía, ahora sí que, o sea, con aquella emoción, con aquella disponibilidad, estar abierta a lo que Dios tenía para mí en ese día, qué es lo que Él me quería decir, qué es lo que Él, o sea, yo iba con la actitud de que Dios a ver qué me quiere decir el día de hoy, qué es lo que voy a aprender, qué es lo que voy a escuchar de tu palabra, pero muchas de las veces iba con aquella cosa de recibir y sentía la emoción tan grande de ver así de cerquita, así de cerquita a lo que es a Dios, yo sentía que Él estaba ahí conmigo, a un lado de mí, yo sentía que Él, pues ahora sí que no lo podía ver, pero lo podía sentir. Entonces era algo tan bonito, tan maravilloso que mis lágrimas, pues ahora sí que solitas salían y sentía esa emoción de sentir al Espíritu Santo, ahora sí que obrar en mi vida, en mi corazón, de muchas formas, pues con la predicación, yo me sentía como que wow, esa palabra era para mí, esa palabra que yo necesitaba en ese momento, yo decía wow, yo necesitaba esto, es como, yo a veces pienso, es como la medicina que necesitaba en ese momento en mi alma, en mi cuerpo y en mi espíritu. En ese tiempo, fíjate que no estaba pasando tiempo bueno, tiempo agradable, solamente estaba conviviendo, tratando de estar en paz y contenta en ese tiempo alrededor de mi familia. A lo mejor tú te puedes identificar cuando, pues cuando eres mamá, tienes hijos pequeños, estás casada, tienes a tu esposo, pero hay muchas cosas, muchas dificultades, muchos problemas. Fíjate que en muchas ocasiones cuando uno va a la iglesia y en este caso, cuando yo me congregaba, yo viva con toda la emoción, con aquella cosa de recibir algo de lo que Dios tenía para mí. Cuando yo sentía, ahora sí que en lo más profundo de mi corazón tener tan cerca a Dios ahí a mi lado. Pero en otras ocasiones, cuando a veces, cuando a veces, por ejemplo, que tienes muchas dificultades en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, surgen muchas situaciones a través de los días, de las semanas y tu temperamento va cambiando. Tú, ahora sí que te invade, te invaden los problemas que hay en casa. Y cuando tú llegas a ese lugar, a postrarte en la presencia de Dios, a buscarle, sientes como que, como que no pasó nada, como que del techo de la iglesia. No, o sea, no sentiste nada. No, no, no pudiste tener esa, esa comunión con Dios como en otras ocasiones. Fíjate que muchas de las veces puede pasar así por la razón de que estás tan abrumado, tan abrumada, con tanta situación a tu alrededor. Muchas de las veces yo me sentía así. Muchas de las veces sentía que algo me ahogaba, que no podía captar todo lo que Dios tenía destinado para mí. Pero muchas de las veces pasas cosas, situaciones que prestas más atención a eso y te desvías. Es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Cuidado en qué es lo que estamos poniendo, qué es lo que estamos poniendo en primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Eso es fundamental cuando uno toma la decisión de ir a buscar el rostro de Dios. No es cuestión de sentimientos. No es cuestión de que, ay, pues me siento así, no voy a sentir esto. Bueno, voy a ir, pero a ver qué es lo que Dios tiene para mí. Ese no es, ese no es buscar el rostro de Dios. Tú tienes que tomar una decisión como yo la tomé. Yo decido ir a buscar el rostro de Dios y decido qué es lo que Dios tiene para mí y yo le voy a creer. Yo le voy a creer, me voy a aferrar a lo que Él tiene para mí. A pesar de las circunstancias en las que tú estés, a pesar de qué estés pasando ahorita mismo, no importa, tú le vas a buscar. Ahorita en este que estamos en la pandemia. Muchos no podemos ir a la iglesia. No podemos. Por la razón de que hay ahorita este tremendo virus. Este tremendo virus que a la vez ha sido una bendición. ¿Por qué una bendición? Porque a pesar de que muchas iglesias se cerraron, porque no podemos estar mucha gente congregada en este lugar, pues estamos aquí en la casa. Podemos hacer transmisiones en vivo. Podemos estar dando la palabra. Se cerró la iglesia en cierto edificio, pero no en la casa, no en tu casa, no en tu familia y tampoco en tu corazón. Tú tienes que buscar el rostro de Dios ahora más que nunca. No estoy diciendo que si no lo buscaste anteriormente, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que si lo buscaste, entonces búscalo más, acércate más a Él. Haz algo que no hacías anteriormente cuando tú ibas a la iglesia. Lea la Biblia. Lea un buen libro. Entretente escuchando, pues ahora sí, música. Música que realmente te ayude. Ahora sí que te ayude con esa emoción de sentir la presencia de Dios en algún canto. Es lo que yo hago. A mí me encanta hacer eso. A mí me gusta. Me gusta escuchar música, que hable cosas que ahora sí que me invadan por completo y que yo pueda sentir aquí donde estoy, en mi casa, la presencia de Dios. Así que yo te animo a que cada día, cada día, no importando la situación en que tú estés, busques el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que más nosotros podemos hacer en estos momentos, buscar el rostro de Dios. No sabemos lo que se va a venir más adelante. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es de que tenemos que confiar en Dios. Pedir unos por otros. Estar bien en las cosas de Dios. Buscarlo a Él y su rostro. Buscar el bien para nuestra familia. Ahora sí que tratar de estar lo más tranquilos posible porque la intranquilidad y el miedo y la incertidumbre muchas de las veces da un poquito de ansiedad y miedo. Así que en estos tiempos tan difíciles es indispensable buscar el rostro de Dios. Yo te animo a que lo hagas todos los días. Empieza por poquito a poquito si no lo has hecho. Estás a tiempo. Así que cada día y cada mañana es un nuevo amanecer y es una nueva oportunidad que Dios nos da a todos de estar con vida. Así que te quería decir estas palabras en esta noche. No quería que pasaran más tiempo sin poder decirte esto. Tal vez que tú que me estás escuchando. Me encantaría mucho que comentaras algo, que me platicaras algo, probablemente algo que tú estés pasando el día de hoy. Y con gusto me encantaría darte alguna palabra en el texto. En verdad que en su momento gente me ayudó a mí. Bueno, aunque no estábamos en esta pandemia, gente me ayudó a mí a darme la palabra de aliento. Ya sea por texto, ya sea por llamada, ya sea en lo que fuera, me ayudó en ese momento y en ese tiempo. Así que estoy muy contenta y muy agradecida porque estés aquí escuchando este video. Y si en algo te puedo ayudar, es un placer para mí hacerlo. Así que muchas gracias por poner tu tiempo. Estoy súper, súper agradecida y es un placer tenerte. Que pases una linda noche en familia. Dios te bendiga rica y grandemente. Hasta luego.